Pero bueno, mi querido Pierrojas, vámonos a dejar el chisme, vamos a dejar a Pierrojas por un momento y quiero pedirle a la señorita directora que le abra pantalla a Mirion Rojas porque él en este momento, querido público del Precio de la Fama, quiero pedirles un favor y quiero invitarlos que durante nuestro querido Mirion Rojas esté conectado con Kobe Bryant, que ustedes participen y comente porque el señor productor va a ir leyendo sus comentarios de todo lo que está hablando nuestro querido Mirion Rojas. Yo sé que tú anoche preparaste es algo muy fuerte estar preparando y aquí Mirion Rojas, el vidente de las estrellas, se conecta en este momento en exclusiva para el mundo, en este momento va a hablar y conectarse en vivo con Kobe Bryant. Mi querido Mirion Rojas, adelante por favor, ¿qué es lo que te dice Kobe Bryant en estos momentos? Él en este momento me está transmitiendo todos sus mensajes que se los voy a decir y voy a hacer la delantera, como él me dice en este instante, para transmitirle también a su familia y a su esposa, Vanessa Bryant, que claramente él se siente dolido, él se siente con mucha rabia, con mucho coraje, mucha tristeza de ver que su familia tenga que estar aguantando acusaciones de una mujer que claramente siempre ha interpuesto en su familia y ha querido estar en medio de todos los comentarios que él siempre cuando Vanessa la defendía a su mamá, cuando estaba en la casa, Kobe me dice no es la primera vez que esta señora ha querido interponerse en mi matrimonio, no es la primera vez que esta señora ha querido llevar la situación a graves extremos, hasta en vida hemos tenido graves problemas, por eso Vanessa nunca la quiso poner a vivir en mi casa, yo intenté llevarme lo mejor con ella, le he querido, le he tenido una estima, pero con esto que está haciendo ahorita en estos momentos, para mí yo ya le perdí completamente la confianza. ella sabe que mucho tiempo atrás tuvimos una discusión muy fuerte, en la cual antes de que yo trascendiera, yo le dejé un escrito, unas cartas a Vanessa donde le explicaba cada situación, cuando yo me ponía a hablar con Vanessa yo le explicaba y le preguntaba por qué era así su mamá, y nunca llegué a entender hasta el día de hoy, esa amargura, esa transición de dolor, porque claramente no nomás daña a mi familia, sino a mis hijos, y no sabe, y no sabe la transición dura que le viene encima, porque yo voy a hacer justicia desde acá arriba, para que toda la verdad, y para que Vanessa tenga la fuerza, de contar cómo han sido realmente desde cuándo empezaron estas peleas, desde cuándo hemos empezado, cuando Vanessa me dijo por primera vez que quería su mamá venirse a vivir aquí a la casa, y yo estaba de acuerdo, y Vanessa me dijo que no, que mejor le rentáramos un apartamento, y claramente ahorita en estos instantes, me dice COVID para Vanessa, este mensaje va directo para Vanessa, Vanessa por favor, tú sabes, y yo te di la fuerza, desde el momento que yo partí, y yo sé que tienes a un ángel a tu lado, y tienes que ser muy fuerte, para que, así como yo me transfiero contigo todas las noches en tus sueños, y te doy esa valentía, que ahora aprendas, a que con este problema, tu mamá sabe que yo, antes de trascender, unos meses antes, yo le di un dinero, ella lo sabe, no sé qué está reclamando, pero yo te voy a dar la fuerza y la valentía, porque tú vas a, saca todos esos papeles, que tú sabes dónde están, y tú los tienes, para que ella no pueda acusarnos de nada, porque nunca se le ha quedado de ver, ni un centavo, no se le ha quedado de ver nada, ella siempre, aparte son sus nietos, aparte son, es su sangre, pero si ella quiere llegar la maldad, y siempre con sus, hay un punto oscuro, en el cual tú solo sabes lo que hacía tu mamá, así que ten mucho cuidado Vanessa, por favor, yo te voy a cuidar, voy a cuidar a mis ángeles, que están ahí contigo, los que son mis hijos, y aquí tu hija, también está contigo, y tú sabes que se representa, donde tú estás, en los mejores y peores momentos, siempre estamos apoyándote, no te derrumbes, porque la verdad va a salir, y esto va a ser, esto va a ser la gran transición, para que tú, te alejes de toda esa gente, que siempre nos ha querido dañar, ¿cómo está, mi querido Miriam Rojas, cómo se siente, Kobe Bryant, con esta traición, de la persona, que él más quiso, y más apoyó, incluso por boca de ella misma, de la mamá de Vanessa, ¿cómo está él, cómo se siente él, en estos momentos? Él está con mucha rabia, él desde que se enteró, de toda esta noticia, que Vanessa le hizo llegar, Vanessa se conectó con él, Vanessa medita mucho, y habla mucho con él, y Vanessa cuando, me dice a mí, así como se siente Vanessa, de dolida, yo me siento mucho más, siento un ancoraje dentro de mí, mi sistema está caído, mi persona, se siente avergonzada, de tener que llegar a estos extremos, ante la gente, cuando realmente sabe, que yo siempre la he apoyado, cuando sabe que yo siempre he estado, le hemos dado las mejores comodidades, a ella. ¿Algún mensaje especial, específico, que te esté diciendo, Kobe Bryant, que le quiera mandar, a la señora, a la mamá de Vanessa? Kobe, ahorita en estos instantes, me dice, una de las cosas importantes, es de que, donde vive la señora, el día que la señora trascienda, dice, mucha gente se va a enterar, de muchos papeles, y muchas cosas que ella ha hecho mal, no nomás con Vanessa, sino con demás, con demás de su familia, porque siempre ha ido, haciendo problemas, donde, claramente quien la conoce, realmente su familia, sabe de que ella siempre ha sido alejada, de todos, por lo mismo, porque siempre ha sido una señora, problemática, ha sido una persona, que siempre ha ido buscando problemas, donde no los hay, y culpando a gente, que realmente no tienen nada que ver, pero no se preocupe, me dice Kobe, porque esta verdad, no se va a quedar oculta, ahora sí, como dicen, vamos a sacar adelante, las verdades, si ella quiere hablar de verdades. Muchas gracias, mi querido amigo, Miriam Rojas, este, ya que estás ahí, tú como vidente, ¿ella gana esta demanda, o pierde esta demanda? Pierde, no la va a ganar, porque Vanessa tiene papeles, Vanessa va a sacar papeles, Vanessa siempre, Kobe, en estos instantes, está dándole la calma, porque Vanessa se puede, puede sufrir, lo que es un ataque de estrés, que siempre lo ha tenido, porque ella siempre ha dado, ella ha sido siempre, como la parte, de quererle, observar a Kobe, que era buena mujer, que le ayudara, que cuidara a sus nietos, como dándole una comodidad, pero la señora siempre se portaba, de la diferente forma, siempre iba por la avaricia, por las ganas, de querer sacar más, de la cuenta de lo que era. Ah, que bueno, bueno mi querido amigo, Miriam Rojas.